Bueno, pues sin más preámbulo vamos a pasar a la sesión, ¿vale? Yo siempre empiezo todas las sesiones con un calentamiento de 5-10 minutos, ¿vale? Donde al final lo que hago es movilidad articular. Una vez termine el calentamiento ya me podría hacer la sesión principal, ¿vale? La parte principal de la sesión. Esta parte principal consta de 8 postas, ¿vale? En cada posta tendremos un trabajo de 30 segundos y luego descansaremos otros 30 segundos. Y así realizaremos 3 series completas. Vale, eso sería el primero, ¿vale? Así tendríamos que estar 30 segundos y luego descansar otros 30. Podemos hacer las flexiones así, ¿vale? Intentar tener siempre contraída la zona core, ¿vale? La zona abdominal y también los glúteos, ¿de acuerdo? Para una correcta postura. Si no pudiéramos hacer las flexiones de esa manera, la podemos adaptar a un nivel un poco inferior para poder hacerlas mejor, ¿vale? Entonces tendría las rodillas apoyadas y haría el ejercicio así, ¿vale? Y lo que haría es subir y separar las escápulas del suelo, simplemente, ¿vale? Haría aquí el ejercicio durante 30 segundos. Vamos a poner las manos aquí, en la cintura o aquí en el pecho, daría igual. Pero es importante que la espalda esté recta, ¿vale? Importante también que las rodillas lo pasen a la punta de los pies, ¿vale? Para no forzar la rótula. Entonces podríamos hacerla perfectamente así, ¿de acuerdo? Si tenemos un poquito más de nivel, lo podemos hacer de la siguiente forma. Me coloco, ¿vale? Y lo que hago es, hago la sentadilla pero con salto. Espalda recta y lo que hacemos es, ¿vale? Skipping, levantando las rodillas lo máximo que podamos y lo más rápido que podamos, y vuelvo a repetir, en los 30 segundos que marca el ejercicio. Apoyaré una pierna y buscaría el codo a la rodilla contraria. ¿Vale? Cuando lleve 15 segundos, cambiaría de lado. ¡Haz! Bien, si quiero incrementar el nivel, en lugar de hacer la zancada de esta manera, podría hacerla saltando y alternando, ¿vale? También aquí, muy importante, prestar atención a la espalda, que esté recta, ¿vale? Y que las rodillas no pasen la punta del pie. Lo explico por partes. Y lo hago por niveles también. Primera parte, ¿vale? Lo más sencillo posible. Lo hacemos controlado. Lo que hago es, me agacho, pongo las manos, las piernas, vuelvo a la posición y salto, ¿vale? Podemos incrementar el nivel de la siguiente manera. Hago lo mismo, pero meto una flexión, ¿vale? Con lo cual quedaría de la siguiente forma. Me agacho, bajo, hago la flexión, vuelvo y salto, ¿vale? y de la forma rápida, ¿vale? Sería o quedaría así. Mucho ánimo y a seguir estando bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!